¿Sabías que en el oriente de nuestro país se encuentra el volcán de Obsidiana más grande de Centroamérica? Así es, y para ello nos vamos a esta zona cálida de nuestra Guatemala, donde visitaremos dos volcanes con secretos muy bien guardados, esperando a ser explorados. Uno de ellos es el volcán de Obsidiana, piedra de gran valor para nuestros antepasados mayas, ya que de este material se hacían puntas de flecha y cuchillos en aquella época. Iniciamos esta aventura en ruta hacia el departamento de Chiquimula. Apenas iba llegando al oriente y ya me sentía deshidratado por el calor. Pero luego de unas horas llegamos al municipio de Quesaldepeque, donde a un michi viajero y a mí nos esperaba nuestro primer reto del día, conquistar la cumbre del volcán que lleva este mismo nombre. Quiero con Mucha y ahorita vamos a empezar a escalar el volcán Quetzaldepeque. Para allá vamos, ya con estas dos cumbres que haré hoy, llevaría 20 cumbres ya. Ya cada vez me falta poco para llegar a las 37 y espero que podamos lograr esas cumbres Mucha. Así que acompáñenme en este nuevo viaje por Guate, viajeros. Así que empezamos la caminata bajo este sol agotador y me empecé a preocupar por el chico que ven ahí adelante, ya que se veía que no tenía la condición para este reto. Pero lo animamos diciéndole que ya faltaban 10 minutos para llegar a la cumbre. Un hechizo inquebrantable, pero que siempre funciona. Así continuamos la marcha entre la maleza y un bosque nuboso hasta llegar a la cumbre. A este punto el clima ya era más templado. Bueno, viajeros, ya estamos llegando a la cumbre del volcán Quetzaldepeque. Y vean qué bonito bosque. Hubieron ahí unos chicos que se quedaron ahí atrás. Pero nosotros vamos ahí frescos. Ahí están los chicos tomándose las respectivas fotos y ahorita vamos a ir allá con ellos. Esta es la cumbre entonces de este volcán de Quetzaldepeque. Y ahorita ya nos vamos para abajo porque vamos a hacer otro volcán. Así que vamos, pilas. Y tras unos momentos de descanso retornamos nuevamente a la aldea cercana donde iniciamos nuestro ascenso. Luego nos fuimos al departamento de Jutiapa para armar nuestro campamento base. Allí nos quedamos a dormir porque al día siguiente un nuevo reto nos esperaba. El sol comienza a salir y luego de sacar la leche por primera vez nos pusimos en marcha para conocer el volcán de la obsidiana. Vean viajeros, ahorita nos levantamos tempranito para ir al siguiente volcán que es el Quetzaldepeque. Y este tiene la curiosidad que tiene piedras de obsidiana. Entonces vamos a ir allá a conocerlo. Y pues con esta ya sería mi cumbre número 20, muchachos. ¡Que tuanes, que tuanes! El Michi viajero nos seguía acompañando y mientras íbamos avanzando poco a poco íbamos encontrando más y más piedras de obsidiana. En todo el camino encontramos piedras de todos tamaños, algunas enormes que estaban muy bien sujetas por la tierra. Y otras de menor tamaño que incluso me llevé para el recuerdo. Pero un crack viajero que andaba con nosotros se llevó una piedra de buen tamaño. Vean muchachos aquí caminando por el volcán. Este es el volcán de obsidiana. Vean que chileno. ¡Hala! Miren que debojo. Para este punto aún la caminata era muy tranquila y sin mayor dificultad. Pero luego de pasar esta talanjera el camino se puso más complicado y empinado. Pero mientras íbamos subiendo el paisaje se veía espectacular. Con una vista muy buena hacia las montañas de oriente. Vean amigos que bonito paisaje. Acabamos de subir esta cuesta. Estamos a paso constante para llegar a la cumbre. Ya nos falta poco ya estamos como unos 5 o 10 minutos tal vez de la cumbre. Y luego de unos minutos llegamos hasta la cima. Acá todo fue alegría pues conquistamos una cumbre más de nuestra bella Guatemala. Esta es una cumbre especial. Llena de historia dentro de nuestra cultura maya. Ya que de este volcán nuestros antepasados extraían estas piedras volcánicas. Para fabricar cuchillos, hachas y puntas de flecha. Al retornar a nuestro campamento nuestros amigos de fincas cercanas nos sorprendieron con un delicioso banquete. Unas ricas mojarras fritas de criaderos de la región. Sin duda alguna un ascenso lleno de sorpresas. Bueno muchachos la verdad es que estuvo muy bonito el ascenso de estos dos volcanes. La experiencia fue bonita. Vean todo lo que me llevo aquí de obsidiana. Hay algunos compañeros que llevaron piedras más grandes. Y pues bueno viajeros nos vemos en un siguiente viaje por Guate.